En el penúltimo entrenamiento antes del partido ante los zamoranos, Igor de Souza ha sufrido una torcedura en el tobillo derecho que le impedirá con casi toda seguridad disputar el último encuentro de la pretemporada. Valta no se muestra preocupado ya que cree que tiene otros efectivos para sufrir la baja del brasileño. Problema ninguno, si tengo gente suficiente. Si no juega uno, pues jugará otro. El partido que de ganarlo daría por tercera vez consecutiva al pase a la final de la Copa Castilla-León al Salamanca es tomado por Valta y sus pupilos con toda seriedad ya que no deja de ser un título. Como no te lo tomes en serio, no sé qué pintamos aquí. Dentro del contexto que hay, dentro de la situación que estamos, el partido es importante. Un partido que pertenece a la competición de la Copa de Castilla-León, que como toda competición nosotros la jugamos, le damos muchísima importancia. Valta también espera la semana que viene para hacer una valoración sobre los canteranos, quién se quedará en el primer equipo y quién regresará al Salmantino. Yo haré valoraciones por la semana que viene y habrá gente que se quede conmigo y habrá otros futbolistas que a lo mejor durante el año sí que pueden venir conmigo, pero que van a jugar al Salmantino. Además, Valta tiene muy avanzadas tres o cuatro incorporaciones para llegar lo mejor posible al inicio liguero ante la Segoviana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!